Como parte de continuar promoviendo las habilidades de respuesta inmediata a la solución de problemáticas sociales desde el sentido innovador y de cara al próximo Hackathon Nicaragua 2022, estudiantes y docentes de Huracán Recinto Bluefields participan en el brainstorming virtual, espacio donde se reúnen todas las universidades que cuentan con centros de innovación abierta. La sesión de hoy era para poder ver la participación de nuestro recinto en el Hackathon Nicaragua 2022. Hoy fue el Bright King virtual donde estaban conectadas todas las universidades que cuentan con centros de innovación abierta y nosotros como parte de estos centros de innovación abierta estuvimos siendo partícipes con estudiantes de la carrera de informática administrativa y de agroforestal. También nos estuvieron acompañando cuatro de nuestros mentores, donde está la parte de investigación, proyectos y los programadores del recinto que van a estarnos acompañando en noviembre. En este caso hoy nos estuvieron brindando la información de cuál va a ser el proceso que se va a estar realizando durante estos meses previos al Hackathon Nicaragua 2022. Es muy interesante ya que el proceso de Hackathon nos viene a enseñar nuevas metodologías de aprendizaje, nuevos proyectos, nuevas creaciones, nueva innovación. Espero conocer nuevos proyectos innovadores, espero de que de aquí salgan muy buenos negocios, muy buenos emprendimientos y ya que vamos a hacer procesos de aplicaciones, que nuestras aplicaciones sean totalmente rentables. Tenemos estudiantes nuevos y algunos otros ya han participado dentro de esta actividad. Esperamos poder obtener uno de los primeros lugares dentro del Hackathon Nicaragua 2022. Ser ganadores. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.